Al menos 20 trabajadores de un supermercado resultaron intoxicados, lo que generó alarma en la población en el estado de Zulia. El hecho se registró en horas de la tarde de este jueves en el supermercado Alcosto, ubicado en el casco central de Maracaibo, sobre las posibles causas que generó náuseas, vómitos, debilidad y problemas respiratorios en algunos de los afectados que fueron trasladados en principio al hospital Chiquinquirá y luego a una clínica privada. Se manejan hasta ahora dos hipótesis. Una primera versión indica que habrían estado expuestos a alguna pintura, cuyos componentes serían perjudiciales. Otra indica que pudiera tratarse de los efectos provocados por fumigaciones que se hicieron recientemente en el establecimiento. Las autoridades sanitarias y el 6PC ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas y prevenir hechos similares. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias ad Benevisión.